convoco a una reunión aquí para la Tecnicatura, y me da mucho gusto recibir a Paola y a Jacobo, pues bueno, ambos son colegas, los que tengo mucho cariño y con quienes he trabajado diferentes temas relacionados con software libre, con el libre flujo de información, con la sociedad de la información, de la comunicación, y pues bueno, prefiero para no caer en los inexcusables errores, pues no hacer una presentación formal de ellos, ya irán viendo quiénes son, pero bueno, los invité para que presenten ante particularmente el grupo que está llevando conmigo, Seguridad en Desarrollo de Aplicaciones aquí en la UNL, la Tecnicatura Universitaria de Software Libre, pero también pues invitamos a otros grupos, este, y la gente que nos quiera seguir por PeerTube, pues más que bienvenidos, es este tema que se me hizo de lo más interesante, ¿sí? Hicieron un estudio del caso de las coronaps, el caso de las aplicaciones de seguimiento del coronavirus en América Latina, con ángulos bastante insospechados cuando simplemente vemos el título. entonces, pues me voy a quitar de en medio e invitar a Paola y a Jacobo a que presenten su tema, por favor. Muchísimas gracias, Gunnar, por la invitación. Gracias, Gunnar, por la invitación y por el ejercicio de compartir este tema, de abrir esta posibilidad. Igual y voy a introducir un poquito y ya iremos comentando. como Gunnar decía, mi nombre es Jacobo, Jacobo Najera, principalmente, pues me interesa en trabajar temas entre tecnología y derechos humanos, una parte desde la perspectiva del desarrollo, otra desde la reflexión también, y el trabajo que les vamos a compartir el día de hoy, pues tiene que ver con eso, ¿no? Igual y también introduzco un poco el marco en el que este proyecto de investigación se da y tiene que ver con una conversación que Paola Ricaurte y yo hemos tenido en los últimos años, ¿no? Que ha tenido que ver con cómo pensar las tecnologías desde los derechos humanos, cómo visibilizar o entender las diferentes desigualdades que se dan alrededor, digamos, del uso y el desarrollo de tecnología. Y cuando, pues, inicia la parte, digamos, cuando empiezan estos despliegues por parte de los gobiernos, ¿no? Pues estaban las cronaps y decidimos que era una buena idea, un buen pretexto abordarlas, ¿no? Desde diferentes, diría, dimensiones y una de ellas que tenía que ver con el manejo de datos, otra con los intermediarios, ¿no? Y sobre todo entender también cuáles eran como las capacidades o la perspectiva desde donde se estaban haciendo estas tecnologías, ¿no? Y intentamos analizar la mayor parte de las aplicaciones que se desarrollan en América Latina, no todas las pudimos incluir, algunas por temas de acceso, ya que les iremos platicando un poco también cómo es que hay ciertas funcionalidades que no eran, digamos, que requerían ciertos registros, ¿no? O ciertos incluso, ponlo en caso de la aplicación argentina, porque requería un, la, la, el, el DNI. Y, pues, bueno, ese más o menos es el, el marco general que me gustaría como introducir. No sé, Paola, le paso la palabra a Paola. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias también nuevamente por la invitación a compartir este trabajo que hicimos y, bueno, yo soy Paola Ricaurte, trabajo en el tecnológico de Monterrey, pero he colaborado con Jacobo desde mucho antes en, digamos, en una iniciativa ciudadana que se llamaba Enjambre Digital y que, bueno, después de que desapareció, pues, igual, digamos, nos ha mantenido conversando sobre estos temas. Entonces, como les mencionaba, Jacobo, decidimos hacer este estudio un poco frente a esta reacción que se dio a nivel global durante la pandemia y es una reacción que, digamos, es un patrón, creemos nosotros, de los gobiernos de responder ante un problema social con una respuesta tecnológica, con una solución tecnológica. Y nuestro planteamiento es que estas respuestas que normalmente se dan como naturalizadas, ¿no? Se dan de alguna forma, pues, casi como una reacción inmediata ante una situación social, en este caso la pandemia, muchas veces no se dan bajo ciertas condiciones o ciertos planteamientos que puedan justificar o legitimar el desarrollo de esa tecnología. Entonces, para, digamos, enmarcar esta reflexión, pensamos o trabajamos en la categoría de tecnologías de interés público, que serían todas estas tecnologías que están desplegadas no necesariamente o únicamente desde el ámbito público, pero que a veces a través de alianzas público-privadas, tienen una función, digamos, amplia hacia la ciudadanía, ¿no? Entonces, ese es un poco también el marco desde el cual empezamos. Algo que planteaba Access Now cuando se, digamos, se desarrollan todas estas tecnologías por parte de los distintos gobiernos, son tres cosas que a nosotros nos parecieron importantes para nuestra propia reflexión. Uno, el tema de estas aplicaciones que van a recopilar y a utilizar datos sobre la salud con un propósito particular que, como ustedes recordarán, al inicio de la pandemia, pues tenía la finalidad de generar ya sea predicciones o hacer este seguimiento de cómo se daba el flujo de contagios. Entonces, digamos, a partir de esta recopilación de datos, poder responder ante lo que estaba ocurriendo con la pandemia. Después, ese seguimiento de los datos de movilidad y la geolocalización de las personas a través de las aplicaciones, digamos, para cumplir con esta funcionalidad o con este propósito funcional, digámoslo así. Y después, en el caso, digamos, también a nivel global, que estas aplicaciones se realizaron en una forma asociativa entre el sector público y el privado. Entonces, digamos, estas tres condiciones, estas tres maneras como de entender cuál es el contexto en el cual se despliegan las aplicaciones, nos sirvió a nosotros para comenzar también a hacer nuestro análisis. Entonces, algo que es obvio para todas las personas que estén conectadas es que las grandes corporaciones son las que poseen los datos de movilidad, son las que tienen la mayor capacidad de recoger y analizar estos datos. Entonces, en el caso de las aplicaciones de las Corona Apps, los gobiernos no estaban, y puedo decir que prácticamente ningún gobierno del mundo, estaba en condiciones de, digamos, desplegar infraestructuras ni capacidades para recoger los datos de movilidad y responder ante, digamos, esta necesidad de analizar los datos o esta necesidad planteada de analizar los datos. Y entonces, lo que hacen los gobiernos es rápidamente asociarse, ¿no? Asociarse con estas grandes corporaciones y dentro de los contextos locales, como es el caso de México, utilizar los propios datos que también poseen, pues en este caso, los gobiernos o las compañías mexicanas, como pueden ser, pues las compañías proveedoras de servicios, de servicios de internet y los propios datos de las instituciones públicas, en este caso, los del sector salud. Entonces, vemos aquí como ahí está, digamos, esta tensión entre quienes poseen la capacidad y el control y, digamos, la capacidad de recoger y analizar y el control sobre los datos, los datos públicos y los datos privados, ¿no? Y entonces, en este contexto es el que se, digamos, se desarrollan estas alianzas y estas aplicaciones. No sé si se ve nada en mi pantalla, pero no sé si sea, no sé si sea, no sé si sea, no sé si sea mi pantalla o que no se ve. Bueno. Estaba tardando un poquito, pero ya se ve. Ah, bueno. En general, nosotros lo que observamos cuando había algunos análisis y lo que observamos es que, por lo general, todos los análisis que se estaban haciendo sobre las coronas, básicamente eran datos, eran análisis que tenían que ver con el aspecto de la privacidad, como de las políticas de privacidad. Y nosotros pensamos que a nosotros nos gustaría, pues, en este caso, pues, ampliar un poco el debate y no considerar únicamente el aspecto de las políticas de privacidad, de los datos, de las aplicaciones como tal, sino tratar de hacer un cruce entre distintas capas que están asociadas con el despliegue y el desarrollo de la aplicación. Entonces, por una parte, la recolección de los datos, sí, por parte de las aplicaciones como insumo para esta digamos, para un posible marco que permita trabajar los datos de manera responsable, identificar cuáles eran los niveles de interdependencia y complejidad de las distintas cadenas de suministro y producción tecnológica, es decir, sobre qué están montadas las aplicaciones, que son normalmente esas infraestructuras que se invisibilizan, pero que son las que sostienen las aplicaciones. Y luego, por último, las políticas de privacidad. Entonces, básicamente, lo que estábamos tratando de hacer era como de un poco complejizar el debate con respecto a las aplicaciones. Como les mencionaba, Jacobo, las aplicaciones que analizamos fueron no todas, fueron nueve de las, en ese momento me parece que eran 14, y no pudimos analizar todas por el tipo de análisis que estábamos haciendo, que tiene que ver con estas, digamos, infraestructuras, y para las cuales, para, digamos, para las cuales teníamos que tener ciertos accesos, ¿no? Es decir, no es solamente como acceso a las políticas de privacidad, sino meternos a la propia infraestructura y ver qué estaba pasando con el tráfico de los datos. Entonces, bueno, ahí estaban las, las aplicaciones que analizamos. Y bueno, parte de nuestra reflexión tiene que ver con esta reflexión, esta, esta, esta idea que yo les decía acerca de los gobiernos que, de alguna forma, no, no tienen un planteamiento previo antes del desarrollo. Es decir, que simplemente reaccionan o responden con la tecnología ante el problema social. Y entonces, algunos de los ejemplos que podemos ver en estos casos puede ser el gobierno de Colombia. El gobierno de Colombia tuvo o desarrolló una de las aplicaciones que ha sido de las más problemáticas en muchos sentidos. Y como ustedes deben estar al tanto, el gobierno de Colombia es un gobierno, pues, autoritario. También asociar los tipos de gobierno, no necesariamente, digamos, de derecha o de izquierda, sino el carácter más o menos autoritario de los gobiernos y cómo se empalman con estas, estas justificaciones o estas legitimaciones de los desarrollos. Entonces, en el caso de la aplicación de la, de la coronap de Colombia, el gobierno presenta la aplicación como un gran logro, porque la aplicación va a cumplir con más funcionalidades que todas las otras aplicaciones que hay hasta ese momento, o las paradigmáticas que hasta ese momento estaban como llamando la atención en el mundo, ¿no? Y entonces compara la de Corea, la de Singapur, la de Estados Unidos y dice, miren, la de Corea tiene esto, la de Singapur tiene esto, la de Estados Unidos tiene esto y nosotros tenemos todo, ¿no? Y un poco, volviendo a esta reflexión sobre cuál es la lógica de la aplicación, para qué sirve la aplicación, por qué estamos recogiendo los datos, para qué los vamos a utilizar, cómo se van a analizar y después, que es algo que vamos luego hacia el final, discutir cómo se transparentan los resultados de la recolección y el análisis de estos datos, para que efectivamente se legitime ese uso, ¿no? Y entonces, en este caso, como verán, pues, están ahí como todas las, los puntitos señalados de que se iba a recoger absolutamente todo, ¿no? Hay varios análisis sobre esa aplicación desarrollados por la Fundación Carisma, si les interesa como profundizar más en esta en particular. Después está en la aplicación del gobierno de Uruguay. Y en el caso del gobierno de Uruguay, también es paradigmático, por lo menos para mí, porque ustedes también deben conocer que durante los gobiernos del Frente Amplio, Uruguay tuvo una política pública de desarrollo de software libre, digamos, ejemplar en toda la región, digamos, que la más avanzada de toda la región. Pero al cambiar el gobierno, este, y entrar otra vez el gobierno, digamos, un gobierno de derecha, esta política se, digamos, se pierde, ¿no? Se, se, no se pierde completamente, pero pues ya no es una bandera del gobierno. De todas maneras, en Uruguay la cultura del software libre está muy arraigada en lo público, ¿no? Pero, y en, pero bueno, digamos, hay un cambio de política y también hay un cambio en la manera en que nosotros estamos abordando las, los problemas tecnológicos. Y bueno, en el caso de Uruguay, que es un país sumamente pequeño, solamente tres millones de habitantes y que tardó muchísimo en, en tener la primera ola recién, apenas este año, y que lanza la aplicación casi entre los primeros países. Y es el, de los primeros también que decide tomar la oferta de, de Apple y de Google para utilizar su tecnología, para hacer el, digamos, el seguimiento. Pensemos que en Uruguay, en el momento en que adopta la tecnología, no hay casos, ¿no? Básicamente, no hay casos de contagio. Y como ustedes también deben saber, para que estas aplicaciones funcionen, debe haber una apropiación de la aplicación, más o menos de un 60% de las personas. Entonces, no hay casos, este, pues no hay tampoco adopción realmente, pues la aplicación obviamente no cumple una función social, por lo menos en ese punto, ¿no? Cuando es desplegada. Y después, bueno, están las aplicaciones, ¿no? Una heterogeneidad enorme de las aplicaciones que son, ay, no se ve esta. Ah, por alguna razón no se ve, creo que era una, era una toma de pantalla y no la cargó. Pero bueno, aquí teníamos como algunas de las, de las funcionalidades que se pueden ver en las, en las aplicaciones. Y todos, digamos, los gobiernos plantean distintas opciones que, que no son necesariamente, digamos, contrastables unas con otras. Toman decisiones acerca de qué datos personales recabar, y entonces hay una variación muy grande en los tipos de datos que se recaban. Tienen también distintas funcionalidades, algunos, por ejemplo, tenían para hacer citas en tu centro de salud, algunos tenían el mapa para que ubicaras tu centro de salud, como fue el caso de la ciudad, en el caso de México. Algunos tenían las gráficas sobre los contagios, algunos no tenían gráficas. Es decir, hay como una serie de variaciones con respecto a las funcionalidades que ofrecen las aplicaciones. Y nosotros ya no nos metimos tanto a analizar como la respuesta de las personas a las aplicaciones, pero si uno iba a las tiendas, este, para descargarlas, podía ver que en algunos casos la gente, este, pues se quejaba mucho de que la aplicación no servía para nada, ¿no? Que es otra capa que ya no logramos profundizar, pero que es una capa que también tiene que ver con esto de que si la aplicación realmente sirve para algo o no. Y bueno, déjenme ver si salen, no, creo que no salen, no salen las diapositivas. Ahorita, este, ahorita vemos si podemos cargar directamente la, o compartir la pantalla para que se vea la, la presentación, pero si quieren, no, tampoco se vea la de los emprendedores. Déjenme entonces, en un segundo, déjenme ver si puedo compartir pantalla para proyectarles la pantalla y que se pueda, se puedan ver. En caso de que no puedas, de tu lado, intento de este lado, Paula. Ok. La tengo aquí lista. Ah, pues si tú, a ver, si puedes compartirla tú mejor, creo que sería bueno. Para que puedan verlo, porque a lo mejor, este, es más difícil. Voy. ¿Cómo te activé, que tú seas el presentador? Ajá. Dice, iniciar una encuesta, subir una presentación y compartir un video externo. Y la pantalla creo que es esta, ¿no? Compartir tu pantalla. A ver, vamos a ver, pantalla completa. Mantener, quizá, no sé si esté funcionando. Y me voy a... Bueno, solamente para... Ahí se ve. Sí, ahí parece que está cargando. Está en proceso, al menos el iconito es lo que entenderá, ahí se ve. Ajá, perfecto, ahí está. Súper. Entonces, bueno, aquí hicimos, es como una matriz que tratamos de hacer con una serie de variables para cada, digamos, para revisar estas coincidencias, estos cruces, ¿no? Entre las distintas funcionalidades que tenían las aplicaciones. Y, como verán, y bueno, no sé si se vea tanto porque está pequeña la letra, pero hay como muchas variantes, ¿no? ¿Quién es el responsable de la recolección de los datos? A veces es el Instituto de Salud, a veces es el gobierno, a veces es la compañía que desarrolla y esta es como de las partes problemáticas. Si la aplicación está disponible, qué sé yo, en varios idiomas, si está disponible para qué edades también, esto también fue algo interesante. Si están accesibles las políticas de privacidad dentro de la aplicación o si tenían, si tenías que, como usuario a usuario, ir hacia otro lugar a buscar las políticas de privacidad, quiénes eran los desarrolladores declarados de la aplicación, es decir, como una serie de características que pensamos que podrían ser como interesantes para contrastar la manera, las distintas maneras en que los gobiernos respondieron ante una misma problemática, por decirlo así, no una problemática común, pero que tiene distintas respuestas en términos de funcionalidades. Entonces, bueno, solamente pues eso. No sé si quieras tú seguir, Jacobo. Sí, gracias, Paola. Sí, igual comentar algunos aspectos un poco más específicos. Y es que en el caso del tratamiento de los datos también nos parecía interesante que en algunos casos era difícil identificar quién era el responsable del manejo de los datos, ¿no? Entonces, a veces quedaba un poco diluida entre quien estaba desarrollando y quien tenía, digamos, que responder por el tratamiento de esos datos, ¿no? Más adelante, bueno, digamos que en términos de las funcionalidades, si quisiéramos recapitular, pues estaba la parte de seguimiento de contactos, que no tenían seguimiento de contactos, estaba la parte de información de carácter más general, ¿no? Como ubicación de hospitales, medidas, ¿no? Y quizá una tercera funcionalidad que también podíamos encontrar que tenía que ver un poco más con aspectos de movilidad, ¿no? Entonces, digamos que más o menos eran las dimensiones o el tipo de funcionalidades que tenían las aplicaciones. Ahí hay un conjunto de capturas, ¿no? Bastante como variado, ¿no? Desde algunas que tienen que ver con, incluso con las estadísticas, ¿no? Algunas incluso que permitían el registrar a familiares para hacer seguimiento de contactos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la aplicación en Chile. Y incluso algunas que intentaban en algún momento esas, hacer como cierto seguimiento en tiempo real, pero no solamente ese seguimiento en tiempo real, sino también mostrar, digamos, a partir de eso, en hipótesis, digamos, en supuesto, poder visualizar eso, ¿no? También la agenda de, 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 puede agendar, este, citas, ¿no? Con médicas, ¿no? Y, bueno, eso es como un panorama de las funcionalidades, ¿no? Bueno, ahí está esta parte. Una de las dimensiones que agregamos, ¿no? Al estudio, pues, tenía que ver con identificar quiénes participaban en el desarrollo, ¿no? Por un lado, sí están los desarrolladores que están haciendo ese, ese código, ese diseño de esa, de esa aplicación, pero para poder, digamos, implementar esa, esas aplicaciones, pues, a través de, del, en este caso hicimos análisis de, de tráfico de red en ambientes controlados para ambos sistemas operativos, tanto para Android como para, para iPhone. La idea era, pues, identificar quiénes eran los participantes dentro de la implementación de esas infraestructuras, ¿no? Y, bueno, ahí podemos ver, eh, algunos de estos, eh, hicimos estos programas, ¿no? Donde, por ejemplo, está la aplicación de Guatemala, la de Chile, la de México y la de Colombia. Y podemos ver en la primera capa, este, sobre todo la capa, digamos, de aplicación o de servicio en términos de, como de producto, ¿no? Por ejemplo, desde los mapas, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el caso de Google, la infraestructura de, de Google, ¿no? En el caso, por ejemplo, ahí está el servicio en Bencolomia, el caso de IBM, que iba a la, a la, a la infraestructura de, de Watson. Y esto, eh, fue bastante revelador, además de que, y reconocer que había una serie de servicios especializados, ¿no? Desde servicios de CDN, de mapas, de tráfico, de uso de la aplicación. Digamos que había como cierta especialización en esos servicios, que fue bastante revelador al hacer este, análisis, fue que, eh, los actores, si bien en la primera capa hay cierta, eh, diversificación, llega un momento que en la capa, eh, final, con algunas, eh, pocas, eh, excepciones, eh, tenemos a Google, a Amazon, y a Apple, digamos que son, eh, los, los actores, eh, eh, dominantes y de destino final, en realidad de las, de las, de las infraestructuras, ¿no? Entonces, esto más o menos fue como el ejercicio que, que intentamos hacer de los, de los, de los intermediarios, por ahí, igual, y les compartimos, este, en este momento, yo aquí no, como estoy compartiendo la pantalla, no, me cuesta un poco de trabajo seguir el, el, el chat, pero les compartimos, este, el, el informe, donde podrán ver los diferentes, eh, diagramas, ¿no? Los diferentes intermediarios de cada una de las, de las aplicaciones. No sé cómo vamos hasta ahora, también si hay alguna pregunta, igual, la, la podemos, este, abordar. Bueno, ahí hay otras más, ¿no? Caso de, de Bolivia, en algunos casos sí encontramos infraestructura bajo, digamos, la, la custodia, eh, de, del gobierno, una parte, pero no en totalidad, ¿no? Bueno. Las políticas de privacidad. No sé, Paola, si, ¿quieres continuar? Sí, bueno, eh, muchísimas gracias, como, eh, como les mencionaba a Jacobo, eh, digamos, esta, este análisis que hicimos del tráfico de red, eh, de alguna manera nos daba otra mirada, otra lectura con respecto a las aplicaciones, porque cuando, cuando hablamos de las aplicaciones, pues la gente, sí, normalmente les decía yo, habla de las políticas de privacidad, pero no se habla de las infraestructuras, o por lo menos, eh, digamos, hay un sentido común de que esas infraestructuras probablemente no sean del gobierno, pero no se hacen transparentes esas infraestructuras, y entonces, al no ser transparentes en ningún, digamos, para, para las, para las personas, ¿no? para las usuarias, eh, también se dejan, eh, de alguna forma, pues, sin la posibilidad de que seamos capaces de auditar esas infraestructuras, es decir, que al haber muchas más, eh, muchos más actores involucrados en el manejo de los datos, en la integridad de esos datos, en, en la capacidad de gestionar esos datos, analizar esos datos, eh, también perdemos nosotros autonomía y capacidad de reaccionar frente a estas decisiones. Entonces, un poco nuestra idea era contrastar esa, digamos, ese despliegue de la infraestructura sobre quién está, eh, digamos, basado, ¿no?, quién se está haciendo cargo en el fondo de esa aplicación, y entonces contrastar, eh, por otro lado, las políticas de privacidad. Y entonces vemos que, eh, por ejemplo, es cierto que, que muchas personas argumentan, ¿no?, desde, desde el punto de vista de las tecnologías de interés público, ¿quién está más capacitado como actor para ofrecer mayor integridad de esos datos, mayor resguardo de esos datos? ¿Quién está, quién? A quién, es como, como preguntar a quién le confiarías tú más tus datos, ¿no? Si a la compañía, si a la corporación, a la gran comprobación o a tu gobierno. Y esta respuesta, obviamente, es compleja, por lo que todos y todas sabemos, eh, la debilidad de nuestras instituciones, este, la falta de inversión en infraestructuras públicas, ¿no?, y en tecnologías de interés público como soberanas, es decir, como a una serie de problemáticas que están asociadas con las posibilidades que tenemos de responder a esta pregunta sobre quién, eh, a quién le vamos a confiar, este, este desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, eh, en el análisis que hicimos, igual, con otra matriz, eh, de las políticas de privacidad, lo que vimos es que, eh, como les mencionaba Jacobo, a veces, esas, eh, digamos, el resguardo de los datos no estaba a cargo del gobierno, ¿no? Y esto puede ser como algo, este, absurdo, inaudito, pero así es, ¿no? Y en el caso más radical o más, este, extremo, tenemos el caso de esta aplicación que se llamaba Aleta Guate, que fue desarrollada por, eh, una compañía norteamericana, eh, llamada Intelligent, y que, eh, si ustedes pueden echar un vistazo rápido a las políticas de privacidad de, de la compañía, que estaban en inglés, en la aplicación, verán que, eh, lo que dice la compañía es que ellos, eh, pues, son los que se quedan con los datos y que, además, la duración del, digamos, del resguardo de los datos va a ser por 10 años, ¿no? Que se van a quedar con los datos por 10 años y que, además, lo van a compartir con terceros y, además, no dicen cuáles, ¿no? Entonces, eh, si pensamos otra vez, pensando en los gobiernos, ¿no? El gobierno de Guatemala también es un gobierno problemático. Y, eh, en este caso, esta aplicación, pues, eh, obviamente era una clara violación de cualquier derecho a la privacidad. Es decir, cómo un gobierno va a desplegar una aplicación, eh, y cuyos datos, o sea, digamos, cuyos datos recogidos están a cargo de la compañía, este, que la desarrolla y no del propio gobierno. Es decir, como pasándole, transfiriéndole al tercero la responsabilidad. Entonces, este es un caso extremo, pero no es un caso, digamos, como vemos, no es un caso imposible, no es un caso, eh, que no, eh, ocurra en otras, en otros contextos, ¿no? Y, eh, esto nos lleva, o nos lleva a nosotros a reflexionar, o nos llevó a nosotros a reflexionar sobre, eh, qué pasa cuando no existe desde el, desde parte de los gobiernos, eh, una visión clara acerca de lo que implica un desarrollo, eh, y en este caso con una urgencia y con una, eh, digamos, eh, gravedad, eh, tal como es la de la pandemia, ¿no? Es decir, por supuesto, no es, este, hace falta buscar mecanismos o estrategias que permitan paliar los efectos de la pandemia, pero estas estrategias y estos mecanismos no pueden ser triviales, no pueden ser arbitrarios, no pueden ser, este, lanzados nomás como si fueran cualquier cosa sin tener ninguna implicación y, este, y más aún cuando se trata de desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, eh, aquí nosotros plateamos algunas recomendaciones, no sé si, Jacobo, quieras seguir tú. Sí, eh, igual retomar un poquito de la aplicación de, de Guatemala, como menciona, eh, Paola, dentro, digamos, del espectro, estaba muy cargada, digamos, al, al lado, digamos, empresarial, y esta aplicación, igual comentar muy, muy rápido la manera en la que se presenta, se presenta como una donación, ¿no? Una donación que nos están haciendo, y esta aplicación, además de no tener, eh, funcionalidades que aportaran al manejo de la pandemia, en realidad era un lugar donde uno se daba, uno se da de alta y pasa a formar parte de una base de datos que eventualmente enviarían comunicación por ahí, lo cual nunca sucede, de hecho esta aplicación será de baja en, creemos que en cierta medida por la crítica que hubo alrededor de, y esta empresa que la, que la desarrolla, ¿no? Que la, bajo este marco, esta narrativa de, de donación, eh, se dedica a hacer aplicaciones de, mayormente de, de publicidad, ¿no? Entonces es interesante desde esa perspectiva, digamos, o la colocó, o la intentamos colocar dentro de ese, de ese espectro, digamos, o dentro de ese extremo, justamente porque incluso se tuvo que bajar esa, esa aplicación. Ahora sobre las recomendaciones, en realidad, eh, creemos que hay preguntas que son igual muy elementales, pero siguen siendo importantes, y una de ellas tiene que ver el para qué, ¿no? Se hace, se hace esa aplicación, el cómo, ¿no? Y en el, y en el para qué, lo que detectamos mucho es que había ciertos supuestos, ¿no? De que podría contribuir al manejo de la pandemia, pero no salían de, de esos supuestos, ¿no? Incluso desde la propia perspectiva de, de salud, eh, por ahí había algunas posiciones que decían, bueno, es que eso en realidad no, no, no hay algo que nos permita hacer esa relación de que esa recolección de datos en algún punto pueda ser, eh, beneficioso, ¿no? Por el contrario, no se justifica esa recolección de, de, de información, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que en la manera de responder esas preguntas, al menos desde la perspectiva de las, de las diferentes aplicaciones, que si bien fueron desarrolladas en diferentes, eh, países tienen cosas en, en, en común, en, desde la manera en la que fueron concebidas o desde estas preguntas que intentamos pensar, es que, eh, el, por un lado, el, 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 para qué no queda claro y el cómo también, 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 también es problemático, ¿no? Y aquí el asunto es que se abre una posibilidad de recolección de información, ¿no? Y, eh, que puede ser, pues, potencialmente un, un daño, ¿no? Y en ese sentido, sí, es un asunto como, como preocupante desde la perspectiva o desde este marco, eh, que, que llamado, eh, el manejo de datos responsables, pues, parte del, del planteamiento es, bueno, este, siempre que se recolecte un, un dato, tenemos que entender el para qué y si hay posibilidad de minimizar la recolección de esa, de esa, de esa información, ¿no? Obviamente hay diferentes perspectivas, ¿no? Pero, bueno, esa es, esa es una, ¿no? La del manejo de datos, eh, responsables. Y que más o menos esa reflexión, pues, se, digamos, se coloca en estos, eh, eh, seis, eh, puntos, ¿no? Que, pues, por un lado es el propósito del desarrollo de las, de la, de las tecnologías de interés público, el establecer los acuerdos legales, técnicos y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? De todas estas relaciones que tanto en las guías más, eh, generales no están, como en las más específicas también están, eh, de manera, digamos, eh, poco clara. La, lo, lo que hablaba hace ratito de la definición de los, de los principios, ¿no? Del, del para qué y el cómo. Y cómo se piensa el, el, el derecho a la, a la, a la privacidad, sobre todo en términos de, de equilibrios y partir de la idea que esas, eh, recolecciones de información pueden generar daño, por un lado, pueden generar poder, pero que hay, eh, digamos, hay varias cosas atravesadas, varios derechos, entre ellos el derecho a la, a la privacidad encontrábamos otros, ¿no? Incluso pensábamos en, en derechos lingüísticos en cierto, en cierto momento. Y realizar un monitoreo sistemático sobre, eh, digamos, sobre si están funcionando o no. Es decir, eso hasta el momento no ha sucedido. La, muchas de estas aplicaciones ya no se están, eh, utilizando en este momento. Algunas dejaron de ser, eh, mantenidas, otras no. Y, eh, este otro aspecto de garantizar la disponibilidad integridad técnica de los datos. Aquí una reflexión importante que veíamos es que también la alta concentración de, eh, digamos, de, de intermediarios también puede representar una, una problemática en términos de, de disponibilidad en algún, en algún momento, ¿no? Y bueno, esas son algunas de las recomendaciones o la síntesis, digamos, de las recomendaciones que pensamos con base a las preguntas iniciales que nos hacíamos, ¿no? Del, del, del cómo, el para qué y cómo esas dos preguntas, pues, están atravesados por, eh, por derechos y por ejercicios, digamos, eh, también de, de responsabilidades, ¿no? De derechos y de responsabilidades. Entonces, eh, creo que en la presentación esta es la, la última que tenemos. Me voy a pasar al, voy a dejar de compartir la, la, la pantalla y ahora sí voy a poder ver el, el, el chat. Igual y. Hay una, hay un comentario de, 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 de Jorge. Excelente recomendaciones. Podría agregar, evaluar periódicamente el impacto en, en los, en los derechos humanos. Menciona por ahí. Y bueno, ya que les, les presentamos, digamos, como los, los hallazgos, igual y por ahí, eh, les compartimos en este momento la, 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 la liga del, del, del informe. Eh, parte de las, y que les comentaba inicialmente de las preguntas que, que nos hemos hecho, que en realidad hemos intentado responderlas a través de este estudio. Tiene que ver con cómo pensamos ese daño de, digamos, que se hace en el momento en el que se desarrolla esa, una, una tecnología por una parte. Y cómo podemos incorporar ciertos principios, ¿no? A veces más positivos, a veces menos, menos negativos. Pero, digamos, cómo, cómo, cómo abordamos eso. Y ese, ese planteamiento, digamos, eh, un poco el, el, el estudio intenta un poco, digamos, como dar un poco de, 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 por un lado de más preguntas, ¿no? Pero también identificar cosas que pueden ser problemáticas en, cuando se intenta incorporar ciertos, ciertos supuestos, ¿no? Por ejemplo, en este caso que la tecnología puede, este, ser importante para el manejo de, de, de una pandemia, ¿no? Y puede que lo sea, pero bueno, tiene todas estas, eh, implicaciones. Y otra cosa que también me parece importante es que este estudio, eh, en realidad, eh, lo hicimos casi de manera inmediata cuando se hacen los despliegues. En ese sentido, hemos tenido un poquito más de tiempo de reflexionar ya una vez que terminamos el, 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 el estudio. Y en ese sentido, pues, con el tiempo, lo que también hemos pensado es que muchas de las, eh, de las aplicaciones realmente no fueron, eh, eh, utilizadas, ¿no? Sin embargo, muestran una perspectiva de hacer las cosas. Y, pues, pues, muchas gracias por la, por la escucha. No sé, Paola, igual te paso la, la palabra. Sí, muchísimas gracias, Jacobo. Solamente como para cerrar con esta idea, eh, un poco nuestra, digamos, hacer este estudio, lo hicimos en junio del año pasado. Y, eh, como mencionaba ahorita Jacobo, eh, para, dentro de las recomendaciones, para nosotros era importante marcar que, eh, debe haber un monitoreo, eh, digamos, permanente de las aplicaciones por parte, pues, de la ciudadanía y, obviamente, reportes periódicos por parte de los gobiernos en todas las capas, eh, digamos, en la capa de los derechos, en la capa de las infraestructuras, en la capa de las funcionalidades, eh, porque las aplicaciones son dinámicas. Y, si bien es cierto que, eh, por ejemplo, como, como ocurrió en el caso de Colombia, eh, comenzó con una infraestructura, después cambió para otra, eh, o se comenzó a usar por unas personas y después ya se dejó de usar, o, o, como en el caso de Guatemala, que, que se sacó la aplicación de, digamos, de circulación. Reportar esas variaciones creo que también es importante. Es decir, nosotros no sabemos y por eso nuestra insistencia en hacer visibles todas las capas. No sabemos si hay, eh, cambios en los proveedores, eh, si hay cambios en las funcionalidades, eh, no hay registro de eso, digamos, público, ¿no? Eh, nosotros a lo mejor si somos usuarios, usuarios de una aplicación, podemos distinguirlo, pero no hay registros públicos que permitan hacer esa memoria de la infraestructura y de cómo, eh, va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, creo también parte de nuestra reflexión iba por ahí acerca de, eh, de cómo auditar estas infraestructuras, estas tecnologías de interés público, que les llamamos, eh, de una manera sistemática, este, pues, lo más transparente posible, eh, porque no todo el mundo, pues, está en capacidad de hacer estas, estas, estas auditorías, ¿no? A nosotros nos costó, pues, un mes, este, estar haciendo todas las pruebas y, pues, utilizar, eh, digamos, dos dispositivos dedicados a, a hacer las pruebas, a, hacer como un recorrido para poder acceder a las aplicaciones, ¿no? Este, digamos, algunas estrategias que tuvimos que, que desarrollar para poder realmente llegar a la, a la aplicación como, como usuarios, ¿no? En, en digamos, hacer un tipo de este, de, o sea, como este análisis, no, no es como muy sencillo, pues, digamos, como, como para cualquier persona que diga, ah, voy a revisar mi aplicación. Entonces, creo que sí debe haber como mucha más, eh, digamos, eh, responsabilidad por parte de los gobiernos, por una parte, y también, eh, tenemos que tener nosotros como ciudadanía mucho más atención a estas dimensiones, ¿no? Eso y muchas gracias. Pues, muchas gracias a ambos, realmente me parece que es un contenido, eh, de lo más interesante. Eh, quisiera pedirles, si, si pueden, o, bueno, yo estaba a punto de intentarlo hacer, este, fin de cuentas, les, eh, robé el, el papel de presentador para hacerlo y está en proceso, pero no, no lo, no lo tengo listo. Eh, la, la gente que nos va siguiendo a través del stream que sale hacia, eh, Peertube, eh, y también están interesados, de hecho, alguno de ellos me lo mencionó ya por IRC, en, eh, en, en ver la, la liga. Eh, el chat no sale hacia, hacia esta plataforma. Entonces, en un momento voy a copiar la liga, ponerla hacia, hacia el stream que estamos sacando. Eh, y en tanto, eh, mientras tanto, pues, bueno, eh, quisiera invitar, eh, a, a todos los que tengan, eh, preguntas, a todos los que tengan alguna participación que hacer, eh, pues, que lo hagan. Eh, no estoy muy familiarizado con esta plataforma. Creo que para hablar, eh, tendríamos que cambiarles de estado. Así que, eh, te pido ayuda, Martín. Eh, Martín es, pues, este, Martín Bayo, eh, eh, quien está gestionando este salón y conoce mejor que yo la plataforma. ¿Se puede retirar la moderación para abrir el micrófono? Buenas, aquí estoy. Eh, sí, podrían, eh, quienes están como, como oyente, pueden inter, pueden cambiar la forma, pueden, pueden poner, habilitar su micrófono, digamos, ¿sí? Eso no está, no está filtrado, por decirlo, ¿sí? Quienes quieran hacer alguna consulta, podrían, podrían hacerla, digamos. Bueno, bien, entonces, eh, pues, quien quiera, eh, preguntar, comentar algo, por favor, adelante, hágalo. Eh, digo, a mí me, me, me llama la atención, me sorprende y les agradezco que hayan tenido esta previsión. Bueno, en junio del año pasado, pues, todavía estábamos intentando entender dónde estábamos parados, todavía no entendíamos qué significaba esto de vivir en pandemia, creíamos que iba a ser una cuarentena de esas clásicas de 40 días, llevamos 10 cuarentenas, eh, una tras otra, este, y pues, bueno, el, el tener la visión en ese momento de decir, bueno, pues, esta es una oportunidad única de, de conocer cómo una decena de gobiernos están respondiendo ante la misma necesidad, este, eh, pues, bueno, merece, merece mi felicitación por, por, por decir lo menos. Muchas gracias, Gunar, este, nos encantaría volverlo a hacer y con todas las aplicaciones, ¿no?, para ver cómo están el antes y el después, sería interesante. Bueno, disculparán lo rudimentario, pero, pues, es la mejor manera que se me ocurrió aquí para, eh, compartir la dirección, eh, eh, veo que Martín, bueno, compartió lo que se ve en el chat, pero queda muy pequeño, estoy compartiéndolo de manera que se vea un poco más en grande, ¿sale? Esa es la dirección donde pueden encontrar el, eh, el, el trabajo completo. A ver, eh, doy lectura al comentario que está haciendo Jorge Oscar. Dice, las empresas de tecnología apuntan a la vigilancia masiva, por lo cual, como dice Paola, es sumamente importante los controles, ¿sale? Y, bueno, eh, para nosotros eso es parte del, justamente, de las cosas que nos, que nos preocupan, ¿no? Eh, que estas corporaciones sobre las cuales se montan estas tecnologías de interés público, pues, tienen intereses comerciales, no intereses públicos, ¿no? Y, eh, es ahí donde entran las tensiones y por eso yo mencionaba lo, lo complejo que es, eh, tener una, digamos, como país o como región, una respuesta, eh, que, digamos, sea nuestra, ¿no? Que, que, digamos, que responda a nuestros intereses, digamos, más públicos y no, y no corporativos. Pero eso también trae una serie de, de complicaciones, porque no, no tenemos necesariamente todas las infraestructuras y también, como mencionaba yo hace un momento, la parte política es compleja. Entonces, necesitamos contrapesos, sobre todo ciudadanos. Y, eh, pensamos que este estudio puede servirnos de alguna forma como para, eh, proyectar hacia el futuro casos similares en los que se reacciona, digamos, desde el gobierno con alguna tecnología, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros aproximarnos desde la ciudadanía a, a hacer este contrapeso ya que nadie más lo está haciendo? Ahora, eh, bueno, estaba pensando, varios países tienen sus diferentes legislaciones de privacidad. Algunos incluso, pues, sí exigen que los datos, eh, de los ciudadanos, pues, se mantengan en territorio nacional. Estoy pensando principalmente en los países europeos, pero sé que es un debate que se ha presentado en México en algún momento. Claro que, pues, eh, hay, eh, está todo el criterio económico, bueno, de que los centros de datos, eh, en nuestro país son mucho más caros que los que hay, eh, eh, en el extranjero. Este, y, 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 y vi que es uno, una de las columnas que ustedes, eh, eh, consideraron, ¿no? ¿Cómo, cómo plantea el escenario legal de cada uno de los países? Pues, el tratamiento a la información personalmente identificante. Este, eh, supongo que en buena medida, pues, por la contingencia, por la premura, eh, se, eh, los gobiernos habrán tomado la necesidad de, la, la decisión de ignorar estas legislaciones que tienen cuando las tienen. Sí, bueno, el caso de la legislación es, es, es todo otro tema, ¿no? Es toda otra capa importantísima. Como tú mencionas, sí, en Europa hay legislaciones, pues, ya el, el, digamos, el código, el marco que tienen ellos, que ya es bastante antiguo y que tampoco, digamos, es suficientemente completo, recientemente han lanzado como nuevas, eh, propuestas, por ejemplo, para, para prohibir el reconocimiento facial y cosas así, ¿no? Y, eh, y yo creo, yo sí creo que en el caso de América Latina hay, hay, este, una disparidad enorme en términos de las legislaciones, hay algunas mejores, otras peores, pero para mí el, el problema tal vez más de fondo es la incapacidad de nuestras políticas públicas y de nuestras legislaciones de anticiparse un poco o, o no puede anticiparse, ponerse al corriente con, este, con las legislaciones que necesitamos para, eh, minimizar los daños, los daños de las tecnologías que, que vienen, ¿no? Es decir, ahora lo vimos con esta, pero, pues, está todo lo, el reconocimiento facial, los datos, pues, biométricos que ya los vimos en México, es decir, esa, esa falta de respuesta de nuestros políticos frente a las tecnologías, por falta de interés y por presupuesto no les interesa tampoco, ¿no? Esto no les conviene que, que existan legislaciones más robustas que, que definan los derechos ciudadanos, ¿no? Entonces, pienso que, eh, en, en el contexto, digamos, por lo menos en el que analizamos las aplicaciones, algunas legislaciones, eh, digamos, son más robustas, pero en el caso particular de Brasil, era, cuando se lanzó la aplicación, había un momento coyuntural de, eh, digamos, de, entre que una legislación entraba y otra salía, y entonces, ah, estaba como una especie de vacío. Ah, no vacío, pero, digamos que, no era la, la legislación que ya le tendría que corresponder a la aplicación, en fin, hasta que finalmente ya, ya se aprobó la legislación, pero ahí había también como un momento coyuntural complejo, ¿no? Para la propia aplicación. Pero bueno, son de los temas que hay que discutir también, ¿no? A mí me gustaría agregar, y desde mi perspectiva sobre el planteamiento sobre si los datos tienen que quedarse en un lugar o no, si los centros de datos tienen que estar en cierto, cierto contexto más específico. Yo creo que no hay una respuesta única a cómo, a cómo abordarlo, ¿no? Frente al, al, al desarrollo tan complejo que estamos teniendo y también incluso ciertas formas de, de ciertas necesidades, ciertas formas incluso diría de, de, de consumo, ¿no? Pero el, el, la tendencia que quizá me, me, me parece un poco como más evidente, es el transferir la resolución incluso de esas preguntas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las, de las aplicaciones, da la impresión que, que hubo como un, una improvisación alrededor de eso, ¿no? Y se transfirió todo, pues, incluso decir, no, pues, estos son los proveedores y son quienes tienen que, que responder, ¿no? Por ejemplo, en, en, en México, han, es como bastante recurrente que hay brechas de, 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 digamos, de, de, de fuga de datos en el sector público, ¿no? Y también, eh, tanto a nivel administrativo como en, en, en el de salud, ¿no? Hubo uno en uno de los estados en, en, en Michoacán, ¿no? La mayor parte de las, eh, digamos, de las, eh, de estos problemas no han tenido ningún tipo de, de, de consecuencia en ningún sentido, ¿no? Ni de reparación, ni en un sentido como de intentar minimizar, digamos, si eso vuelve a, a, a suceder, digamos, los impactos, ¿no? Entonces, eh, una de las respuestas que dan en el caso del, del estado de Michoacán, eh, dicen que, eh, eh, en realidad se, se filtraron, no recuerdo el número de, de expedientes, ¿no? Que quedaron accesibles desde, desde, desde internet. Y la respuesta fue, no, es que eso, esa reflexión no nos corresponde, esa, esa, y cayó completamente en la, en la empresa, ¿no? Y la empresa hizo lo mismo. Entonces, hay como una transferencia de, de responsabilidades sobre un ejercicio, digamos, de, de poder, ¿no? Entonces, esa parte me parece a mí como más allá, digamos, o, 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 sí partiendo de la legislación, pero cómo se ejerce una serie de, de poder y no hay ningún tipo, digamos, de, 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 de mecanismo que pueda, este, negociar o que pueda, digamos, hacer frente, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero como ilustrar con esto es que la mayor, al menos en el caso mexicano, que es un poco el que tengo más cercano, en realidad la legislación no, no ha impactado. Ha habido algunas multas, pero en las prácticas de cómo se están haciendo las cosas, eh, eh, no. Entonces, eso creo que es bastante, eh, preocupante, ¿no? Es decir, sigue sucediendo, se normaliza, y pues eso. Hay un, hay un mapita que hoy salió una publicación, eh, que hizo un proyecto, eh, que trabaja, eh, que voy a aprovechar para compartirlo muy, muy rápido, eh, que trabaja, eh, telecomunicaciones, eh, indígenas en, 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 en México, sobre todo en, 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 en Oaxaca. Y, eh, hablaban sobre cómo, cómo, cómo conectar, ¿no? Y hay un, igual, no sé, Gunnar, si o Martín nos pueda apoyar para poner esto en, 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 en pantalla, este, este mapita. A ver, si quieres, yo ahora lo pongo. Y que, y que creo que puede ayudar un poco también a, a, a responder un poco, digamos, o a generar un poco más de certidumbre. Igual, también, eh, esto es parte de una publicación que se llama, me sigo el nombre, se llama Manténlo Analógico, parámetros para una exclusión voluntaria de la conectividad, publicado el 9 de junio de este año. Y, bueno, acá en el chat va el, el, el link. A ver, eh, no sé si ya se está compartiendo, sí, ahí, ahí, ahí lo veo. Eh, los links, pues, no, eh, no, no se están compartiendo. En un momento hago la misma cosa horrible que hice hace rato para que quien nos está siguiendo por Pirtubo, quien nos siga en diferido, vea también estas ligas. En un momento las comparto. Y, y es interesante cómo es el planteamiento. Dice, proceso de reflexión. Dice, primero, permanecer, desconectados, conectarse. Y en el caso de, de, por ejemplo, de conectarse, dice, cómo conectarse. Dice, presentar distintos, eh, distintos modelos. Y después dice, regulaciones democráticas de derechos humanos, ¿no? Y hay otra, otra, otra de las ramas que tiene permanecer desconectados. No condicionar el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Al, al, al proceso de digitalización. Y después, la digitalización gubernamental tiene que proveer opciones. Eh, esta reflexión también dentro de nuestro proceso la, la, la hemos tenido, ¿no? Dentro del, 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 del ejercicio del, del estudio. Y no solamente del, del estudio. Que una de las cosas era, bueno, si voy a acceder, si solamente voy a poder acceder a esos servicios a través de la, de la aplicación, ¿no? Eso, por ejemplo, puede ser, eh, eh, problemático, ¿no? Entonces, pues, igual les compartimos ahí la, 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 el, el artículo que salió el, el, el día de hoy. Y que en particular este, este cuadrito nos, nos, nos pareció como, como interesante en términos de la conversación, ¿no? A ver, entonces voy a, eh, cambiar lo que comparto para, eh, compartir ahora las dos ligas que, que mencionaste. Sí, eh, bueno, menciono aquí a Agustín, por el, por el chat se alcanzan a ver, pero hay gente que está conectada, vamos, en el chat están, llamémosle, pues, los, eh, participantes de la tecnicatura universitaria, este, lo compartí también con algunas personas de la UNAM, aquí de México. Eh, pero, eh, las personas que no pudieron conectarse y lo están siguiendo por YouTube o quienes vayan a ver esto más adelante, eh, bueno, eh, intento, intento que también puedan seguir las ligas que les estamos compartiendo, ¿no? Eh, ah, bueno, y me dice Martín que a la descripción del video le, le, le va a agregar, eh, estas ligas como referencia, que se me hace muy buena idea. Eh, bueno, no, no quiero abusar de su tiempo, les pido por favor, si hay más comentarios que, 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 que nos los hagan llevar, llegar de una, ah, le doy lectura a uno más de Jorge Oscar, eh, pregunta, ¿cómo podemos defendernos de la vigilancia masiva tipo Big Data? Parece que solo permaneciendo desconectados. Pues, yo creo que a veces hasta los que están desconectados están también sujetos a la vigilancia masiva, entonces, más bien, bueno, yo creo que, bueno, no sé, que hemos conversado mucho con Jacobo acerca de esto. Entonces, nosotros apostamos por, 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 seguir luchando por modelos tecnológicos distintos, ¿no? Es, apoyar esos otros modelos, apoyar las iniciativas que tienen un costo muy alto para las personas que las impulsan y que, eh, se hacen desde otro lugar, ¿no? Eh, obviamente nunca van a ser, eh, iniciativas, pues, a lo mejor tan populares, pero, pero tratar de apoyar esas otras iniciativas con pequeñas acciones y, bueno, obviamente desde todos los lugares donde, desde donde estemos situados, ya sea, pues, el desarrollo, la política pública, la legislación, como, como este problema es, es complejo, ¿no? Bueno, hacen falta todos los, todas las trincheras, que todas las trincheras, este, avancen, pues, y, pues, cada quien desde su trinchera, pues, contribuir para que realmente tengamos desarrollos tecnológicos que sean dignos, ¿no? Para, para la vida. Y, bueno, eso. Pues, sí, digo, completamente de acuerdo con lo que comentas. A fin de cuentas, eh, la vigilancia no solo se hace, eh, eh, con nuestros dispositivos. Cuando entramos al supermercado, pues, eh, eh, digamos, nuestro recorrido es analizado para ver, pues, cuál es el, 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 el acomodo de productos que optimiza las ventas, este, el, el, el gran análisis de datos está aquí y tenemos que vivir con él. Pero, pues, bueno, este, me, me encanta estar en espacios donde gente como ustedes que preguntan y ustedes que responden y, y todos los que hemos estado viendo aquí, pues, eh, 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 son conscientes de esto y están buscando maneras de, de mantener nuestra individualidad y nuestra libertad y nuestros derechos humanos, que, pues, es, eh, fundamental no olvidarnos que todo esto, pues, es cuestión de derechos humanos. Sí. Yo agregaría un aspecto que tiene que ver con la, con la experimentación y con la, y con la creación. Creo que es importante seguirlo haciendo. Hay muchas cosas que pueden ser, eh, digamos, siempre con la reflexión, sí, del impacto, sí, del daño, pero también pensando que hay cosas que pueden ser beneficiosas y que a veces podemos ver como imposible. O como difíciles o como difíciles. Y a veces, eh, creo que aunque existan, digamos, esas circunstancias, vale la pena seguir manteniendo esa, esa experimentación, ¿no? Y creo que hay ciertas tecnologías que hoy en día tenemos y sirven de alguna manera, eh, no solamente como resistencia, sino también como la manera de fortalecer, eh, autonomías o algunos otros, eh, de, 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 de procesos. Y, pues, es como gracias a, 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 a creer que es importante, digamos, experimentar y, 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 imaginar y, y, y eso, ¿no? A pesar de que a veces existan como ciertas, eh, nociones sobre cómo debe ser, por ejemplo, eh, la manera de, de desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que la, creo que no hay una respuesta única sobre cómo incorporar o pensar, eh, ese tipo de, 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 de principios en, 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 en la tecnología, ¿no? ¿No? Hay algunos, eh, ejercicios en los que hemos participado, tanto Paola como yo, de desarrollo de tecnología, ¿no? Desde diferentes, eh, perspectivas, ¿no? Por ejemplo, un proyecto que también en el que ha participado, eh, Gunnar, el, la, 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 la rector, ¿no? Que es un ejercicio interesante, ¿no? De, de cómo intenta pensar o reflexionar el tema del anonimato y la privacidad en un proyecto, digamos, con carácter, eh, colectivo de participación, ¿no? Entonces, eh, yo, yo agregaría como, como esa parte, ¿no? Y quizá una tercera parte que tiene que ver con cómo, cómo hacemos con ese ejercicio de, de, de poder, ¿no? Que a veces incluso, pues, termina, eh, pues, incluso hasta en aspectos de, de exclusión, yo diría incluso muy, muy brutales, ¿no? Que quizá a lo mejor no alcanzamos a, a dimensionar y que no necesariamente tiene los mismos impactos para todas las, eh, personas, ¿no? No de igual manera, ¿no? Entonces, un poco sería lo que compartiría sobre este, como planteamiento. Bueno, eh, como decía hace rato, eh, no quiero abusar de su tiempo, este, eh, y les agradezco mucho el, el, el estar con nosotros. Hay un par de preguntas más, eh, pero bueno, nuevamente, si ustedes, eh, pues, tienen, eh, vamos, eh, voy a dar lectura a estas últimas dos que hay, y yo creo que con eso, eh, 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 vamos dando cierre, ¿sale? Eh, 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 para, pues, bueno, para que todos estemos libres, sé que para muchos de los que están siguiendo esto ya es noche, eh, menciona Agustín Lacasia, comparto este sitio de Argentina, lo encontré a través del sitio de Rizomática, que, pues, bueno, que está en este momento en pantalla, dice, son gente que arma telecomunicaciones libres en zonas rurales, es altermundi.net, eh, es, eh, dice, súper interesante el trabajo de esta gente. Eh, y, eh, bueno, eh, mencionan Jorge Óscar que, eh, altermundi son amigos de la casa. Eh, S.B. dice que la pandemia ha puesto visible nuevamente la discusión sobre las patentes. Entonces, pues, dejo estas dos participaciones, no sé si tengan algo, eh, que comentar, ya, eh, cerrando, eh, ante estas dos. Creo que también había uno que no respondimos acerca del impacto de las geolocalizaciones. Eh, no sé si, si la viste. Me barrió esa. Bueno, eh, bueno, yo creo que, eh, no sé, no sé por dónde empezar, eh, o no sé si quieres a cómo empezar y yo cierro. Yo no la tengo tanto en el radar, ese, ese, ese planteamiento de la geolocalización. Sin embargo, eh, lo que sí podría como compartir alrededor de la, de la geolocalización es que, al menos en México, ha sido un tema de debate desde la perspectiva de impartición de, de justicia, y se ha partido de la idea de que es importante la geolocalización. Ahí las estadísticas lo que nos dicen es que en la mayor parte de los casos tener la geolocalización o en los casos en donde se ha solicitado la geolocalización para, eh, en, en términos o en el contexto de impartición de, de justicia, el porcentaje es, me parece que es inferior al, al, al 20 por ciento en el caso de, eh, que haya, que, que eso haya culminado en, en una, en una, en una sentencia. Yo no tengo el dato, eh, preciso, pero es una de las discusiones que, digamos, como sociales, políticas, cercano al, al tema de geolocalización, aunque entiendo que esta pregunta va enfocada a las, al, a las aplicaciones, ¿no? Pero es un, pero es un, un impacto, digamos, como en términos de lo que se puede evaluar, ¿no? Políticamente y socialmente, al menos en un contexto más cercano. Sí, y agregando tal vez, eh, digamos, para el contexto específico de la pandemia, eh, digamos, la, la legitimación de la geolocalización tenía que ver con, eh, ofrecer información sobre cómo se iba moviendo el contagio, ¿no? Y, bueno, decir, bueno, si tú estuviste en este sitio y este sitio, pues, este, se ve como un foco de contagio, pues, entonces, a lo mejor, eh, eso te da, eh, digamos, información para que tomes decisiones y te vayas a hacer una prueba, por ejemplo, ¿no? Ese es, ese es, digamos, el contexto en el cual, digamos, se plantea la geolocalización como algo necesario. Eh, de lo que nosotros hemos revisado, o sea, no, tampoco sirvió eso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Perú tenía también, eh, muy detallado, ¿no? Como este seguimiento de la, de la geolocalización, y, y creo que el punto es, eh, lo problemático que es hablar de geolocalización, eh, en estos contextos de riesgo, eh, y de, oh, no sé cómo plantearlo sin sonar este, digamos, como, en estos contextos donde sabemos que cualquier argumento se puede utilizar para vulnerar tus derechos, ¿no? Es decir, eh, el caso, hubo un caso en particular en México, ¿no? Que se, que se filtró la, la localización de una persona que estaba contagiada, y se filtró donde estaba viviendo, ¿no? Un muchacho. Eh, recibió amenazas, los vecinos, este, querían que sacarlo del edificio, eh, eh, salió, pues, fue un tema, pues, este, digamos, que, que fue, que fue muy visible públicamente, o sea, sobre los riesgos que implica decir quién está contagiado en dónde, ¿no? O sea, si, si lo pensamos así, es un, es, es grave, pues, es, es muy grave. Eh, tiene que ver con, eh, proveer información sumamente sensible en un contexto en el que, sobre todo, este, al principio de la pandemia, de altísima incertidumbre, y donde la gente no necesariamente, pues, está, eh, digamos, procesando, eh, la información, o tampoco cuenta con información, como para tomar acciones que no sean, este, digo, para tomar acciones sensatas, y no, no cuestiones irracionales, como ir a tratar de expulsar a una persona del lugar donde vivo, ¿no? Entonces, a, a esta pobre persona, la, incluso tuvo, este, problemas porque tenían que ir a llevarle la comida, no podía salir de su, de su departamento porque tenía amenazas de linchamiento. Entonces, fíjense lo que implica la geolocalización en términos reales, ¿no? Y eso, bueno, en el caso de la pandemia, pero podemos pensar en otros contextos también. Y, bueno, sobre el tema de las patentes, lo hemos visto con las vacunas y lo vemos también con el software, todo lo que implica, este, pues, que alguien tenga el control de una patente, ¿no? Quien tiene la capacidad, otra vez, el control sobre el conocimiento, que es un control, en este caso, de los cuerpos, ¿no? Un control, pues, biopolítico, es, es la biopolítica y la necropolítica en, en un solo paquete, ¿no? ¿Quién tiene el control de la vida y de la muerte? En este caso, pues, la pandemia nos ha enseñado claramente, pues, nos ha recordado, porque ya lo sabíamos, pero nos ha, este, puesto otra vez en la cara a quien tiene el control sobre la vida y la muerte de las personas. Bueno, pues, este, con mucho pesar voy a cerrar la sesión. Este, con mucho pesar porque da para seguir platicando, es un tema y una serie de derivaciones de temas de lo más interesantes y me da mucho gusto poder platicar con, con ustedes. Este, creo que, creo que fue una charla que, bueno, por lo que he visto, por los comentarios en varias diferentes redes donde le dimos publicidad, pues, este, es una charla que le ha resultado interesante a mucha gente. Y, bueno, les agradezco mucho, Paola, Jacobo, el trabajo que hicieron, la amabilidad de dedicarnos la tarde, este, y espero, pues, que sigamos, sigamos colaborando, sigamos en contacto con este tipo de sesiones. No, no, no sé qué más decir. Bueno, pues, este, reitero, pues, este, estamos aquí el, en, en este espacio que nos da la Universidad Nacional del Litoral, de Argentina, y, bueno, la, la gran mayoría de los que están, digamos, desde el, eh, Big Blue Button, eh, son participantes de la Tecnicatura Universitaria de Software Libre, eh, y, pues, bueno, todos esos, estos temas resuenan muchísimo con, eh, con, con la mayor parte de la gente. Así que, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.